¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerle la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es mi intención disfrutar por muchos años de este reconocimiento y seguir contribuyendo para lograr que la Universidad Autónoma de Yucatán sea la institución de educación superior en México con más alto nivel de relevancia y trascendencia social, dijo el doctor José Salvador Flores Guido al recibir la distinción como profesor emérito de la Guadi. Con 77 años de edad y de los cuales 57 ha dedicado a la educación, José Flores se convirtió en el cuarto académico en recibir el galardón que otorga la Guadi a sus académicos, a los que se han destacado de manera extraordinaria en su labor. Con el objetivo de brindar espacios a los estudiantes para desarrollar competencias globales y relacionadas con su profesión, la Universidad Autónoma de Yucatán dio a conocer la convocatoria del Programa Institucional de Movilidad Estudiantil a través de la cual estudiantes de 45 programas de licenciatura tendrán la oportunidad de obtener becas para hacer estancias académicas en 68 universidades extranjeras y 202 mexicanas. Por medio del programa se promueven estancias académicas de cuando menos seis meses. Para los estudiantes que harán estancias en universidades nacionales la beca es de 25 mil pesos y para los que saldrán del país es de 50 mil pesos. Autoridades de la Dirección General de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán dieron a conocer en rueda de prensa los detalles del proceso de ingreso a las escuelas preparatoria 1 y 2, así como la unidad académica con interacción comunitaria y el bachillerato en línea, así como todo lo inherente a los 45 programas de licenciatura y 36 de los 54 cursos de posgrado de la Casa de Estudios. Los coordinadores de los sistemas de educación media superior y de licenciatura, Cortés Navarrete y Estrada Pinto respectivamente, detallaron las etapas para ambos procesos, los cuales pueden ser consultados en la dirección electrónica www.seleccion.wadi.mx. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los investigadores en el desarrollo del enfoque de la ecosalud, especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y de otras instituciones académicas de la región y de algunos puntos del continente americano pusieron en marcha el primer nodo de la ecosalud en territorio nacional. También se apoyará el desarrollo de investigaciones que contribuyan a ampliar las bases del conocimiento de las enfermedades transmitidas por vector, como el caso del dengue, la malaria y el mal de Chagas, entre otros. Preocupada por las necesidades de salud en el Estado, la Universidad Autónoma de Yucatán fue sede de la 41ª Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán, donde su presidente, Edgardo Martínez, expresó que en 2013 la Comisión sumó el mayor número de requerimientos ciudadanos comparados con los años anteriores. En los pasados cinco años, las inconformidades médicas que con mayor frecuencia han incidido provienen de las especialidades de ortopedia, cirugía general, odontología y urgencias, y apuntó que el 62% de los casos provinieron del IMSS, el 16% fueron privados y el 22% de otras instituciones. Con motivo del 92º aniversario de la Wadi, se realizará la carrera de aniversario, evento que busca consolidarse en el calendario atlético de la entidad. Para ello, se han incluido varios patrocinadores que, junto con el Gobierno del Estado y las federaciones estudiantiles, han respaldado el proyecto. La competencia estará conformada por un recorrido de 10 kilómetros y una caminata de 5 kilómetros en las categorías libre, máster y veteranos. A todos los estudiantes que están próximos a terminar la preparatoria y aún no saben qué estudiar, se les invita a asistir a la Feria Universitaria de Profesiones que organiza la Wadi y que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de febrero en el Centro de Convenciones del Siglo XXI. No falten. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Ciencia y Verdad. Hasta la próxima.